Ahora fue el turno del candidato de Movimiento Ciudadano, candidato a la Presidencia Municipal en León, de presentarse ante los alumnos y los maestros de la comunidad académica de la Universidad de la Salle Bajío. El candidato aseguró que de salir vencedor en la elección, hará lo que pudo y no quiso o no supo hacer Vicente Fox en el año 2000. Esto luego de ser cuestionado por un estudiante de Derecho acerca de cómo enfrentaría a sectores privados o públicos que se opusieran a su proyecto, como la propuesta de reducir la tarifa del transporte público. Rodríguez Vázquez puso como ejemplo al expresidente Lázaro Cárdenas, quien en su gestión tuvo problemas con empresarios y funcionarios, pero siempre buscó el bien de la ciudadanía. Algo de lo que dijo el candidato de Movimiento Ciudadano ahí en la Universidad de la Salle. Cuando tú te descobijas de sectores poderosos económicamente, tienes que encontrar políticamente otros sectores importantes que te cobijen. Voy a citar a Cárdenas porque es el más conocido para nuestra historia, se apoyó del pueblo. Pero lo que hizo fue apoyarse en el ciudadano, es decir, cumplir su palabra. Porque yo estaría realmente muy vulnerable si yo prometo esto, me echo encima las grandes como los de los transportistas y otros, pero no cuento con el apoyo del ciudadano. Dijo que Vicente Fox ganó las elecciones en el 2000 prometiendo apoyo al pueblo y un cambio en la manera de gobernar. Sin embargo, eso nunca se produjo. Escuchemos su crítica al expresidente. Te voy a decir qué es lo que voy a hacer. Lo que pudo y no quiso o no supo Vicente Fox en el 2000. Vicente Fox en el 2000 ganó con una legitimidad que la historia de este país no registraba hace mucho tiempo, incluido el presidente Cárdenas. Cárdenas ganó con un 70% los votos, pero en lugar de cumplir su propuesta, en efecto, él le dio miedo o no supo qué hacer y o era la propuesta demagógica, le di una cosa pero haz la otra y entonces empezó a seguir la ruta de sus financiadores. Ariel Rodríguez también criticó a los políticos que por desconocer los temas que se manejan en las distintas áreas de gobierno delegan las decisiones a los funcionarios. Terminan gobernando los secretarios y los tesoreros, dijo. ¿Por qué ocurre en efecto que a veces el director toma decisiones por el alcalde? Pues porque el alcalde no viene, no sabe estas cosas. Lo que sabe es saludar, corto, corto, largo, largo, me peinaron bonito, comete alto, lee esto, ¿no? Y entonces así le dicen, oye, hay que apoyar este proyecto, hay que apoyar este proyecto. Oye, hay que detonar, hay que... Pero no tienen idea de lo que están haciendo.